... Sobre el boulevard La Luz se encuentra esta boca de tormenta en mal estado que causa riesgo para automovilistas, ciclistas y peatones. Esto a pocos metros de la zona piel y a un costado de la central camionera, por lo que esto es un riesgo latente para los turistas de la ciudad. Pues sí, es cuestión de que las obras públicas tuvieran más cuidado con esas cuestiones. ¿Sí? ¿Por qué puede pasar ahí, oiga? Pues un accidente, puede pasar un accidente que cuesta, es muy lamentable. La verdad, da muy mala imagen y pues prácticamente, pues ahora sí que dice mucho de qué hablar, ¿no? ¿Mucho riesgo también? Sí, bastante. Y aparte de ruidosas, sobre todo. Este foco de riesgo tiene mes y medio poniendo en peligro la seguridad de las personas que transitan por el lugar, incluso ya ha generado algunos accidentes. Ocasiona mucho conflicto porque los camioneros, incluso han chocado. Ah, sí, incluso tapa un carril, ¿no? De hecho tapa un carril, sí. Y pues sí, hay mucho conflicto vial por eso. Eso tiene aproximadamente como un mes y medio, dos meses. Con imágenes de Juan Regalado, Susana Galván, Noticieros Televisa.